Nació en Israel, su madre era brasilera y su padre americano. Hace 10 años dejó su trabajo como consultor en una empresa multinacional para dedicarse a su verdadera pasión, la fotografía. Trabajó para Vogue, para Número, para Citizen Kane, entre otras. Y el último año fue elegido para realizar la primera campaña de la marca Red Oak con la supermodelo Ana Beatriz Barros. En fotos, Félix de Silva. Foto Félix de Silva Nació en Israel, de madre brasileña y padre neoyorquino. Vivió allí hasta que se mudó a Río de Janeiro, luego a la ciudad paterna en los Estados Unidos, y más tarde a Suiza. Con este cóctel cosmopolita, Félix de Silva llegó a la adolescencia y sus estudios lo llevaron a ser consultor de una multinacional. Como fotógrafo, transitó un puente entre New York y Amsterdam, las dos ciudades que lo vieron desplegar su talento en este campo. La moda lo recibió con los brazos abiertos y su enérgico trabajo fue publicado en Vogue, El, Número y Harper's Bazaar, entre otras. Algo que se explica por sus comienzos como creador de books de modelos. Da Silva expuso en su último trabajo para la firma Red Oak todo el espíritu de Brasil en una campaña, pero le agregó a esto una luz de clásica foto American Style. Con este tipo de impulsos demuestra que la diversidad es, sin duda, tan básica como la inexistencia de rigidez en la vida de sus fotos.